Buenas tardes familia en cristo cómo se encuentran yo sé que bien bendecidos porque ya bailamos ya nos gozamos esos emojis de verdad que los hacemos vivos yo ahí los aplausos y que el pecado pisado pisado verdad pues bendito sea el señor hermanos quiero darle la bienvenida un viernes más verdad este gracias porque se conecta gracias porque sabemos que a pesar de lo que estamos pasando pues estos medios de transmisión han sido esos medios que nos han mantenido nos han ayudado a seguir adelante en esa vida espiritual verdad ya que pues en todas nuestras comunidades no hay nada verdad gracias a dios que estamos regresando a nuestras misas pero en cuestión de grupos de oración en cuestión de los ministerios pues sabemos que todo se ha detenido verdad así que gracias a usted porque se conecta gracias a cada comunidad porque no solamente es esta comunidad verdad nuestra comunidad hermana kairos pan de vida este misioneros muchísimas comunidades que han decidido seguir conectados a través de esa de este medio del internet verdad así que bendito sea dios gracias por por estar aquí como le digo verdad bueno pues yo me siento bien bendecida porque me invitaron mis hermanas a a predicar hoy verdad en el nombre de dios y es por su gracia que me permite hoy estar aquí verdad y voy a hacer una pequeña oración verdad para que el espíritu santo se derrame en mí y se derrame en ti verdad para que abra nuestro corazón nuestra mente nuestra alma y así ese mensaje que el señor nos ha preparado pues tras traspase a este corazón que está tan necesitado especialmente en estos tiempos amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y se renovará la faz de la tierra señor jesús te damos buenas tardes padre santo te damos más gracias señor porque un viernes más nos tienes aquí ante tu presencia gracias porque tú nos pones estos medios para seguirnos llenando señor ya que nuestro espíritu necesita de esa agua viva y tú eres esa agua viva señor bendícenos abre nuestro corazón nuestra alma y nuestro ser para que tu palabra entre y penetre nuestros corazones que hoy en este tiempo señor hoy en este día lo necesitamos tanto y a ti virgencita te impedemos te pedimos madre santa que intercedas por nosotros madre buena sigue intercediendo para que sigamos en este caminar para que no nos rindamos y para que todo todo lo todo esto que está pasando pase todo bendita y venerada seas y todo esto lo pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno mis hermanos como les decía buenas tardes gracias por por estar ahí conectado verdad y me presento mi nombre es elisabeth mendoza tengo 36 años este tengo 12 años ya de casada el siguiente mes voy a cumplir ya 12 años tengo tres hijos lucas elías y la más pequeña eva luna y por gracia de dios pues hoy en esta tarde este me tocó estar aquí verdad hace ya te cumplí 13 años que yo decidí entregar mi vida al señor hace ya 13 años que el señor me llamó aún estaba pues un poquito más joven y decidí darles sí verdad porque encontré una persona que que me amó desde el primer momento que me miró y dio todo por mí y ese es cristo jesús verdad yo sé que muchos de ustedes especialmente nuestros hermanos en comunidades vivieron ese encuentro tan personal que por eso hoy están aquí así que démosle un aplauso virtual a ese cristo a ese jesús que dio todo por nosotros y por eso hoy estamos aquí amén bueno vamos a continuar el día de hoy el tema que que dios me ha apresado para compartir con ustedes y juntos vamos a ir aprendiendo un poquito más se llama qué es perseverancia qué es la perseverancia verdad bueno pues qué bueno que me lo preguntó porque ahorita le voy a decir qué es perseverancia 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 proviene de latín perseverantia la perseverancia es un sino un sinónimo de constancia persistencia firmeza dedicación y tesón que dice que es perseverancia persistencia sinónimo de persistencia constancia firmeza dedicación y tesón entonces quiere decir que yo como cristiano como persona que sigo a cristo necesito que tener perseverancia verdad yo creo que esa es la base de cualquier cristiano que ha decidido seguir a cristo o que va a empezar ese caminar hacia cristo tener esa perseverancia más adelante vamos a ver por qué es es esencial porque sería esa base verdad dice que tiene que tener constancia siempre tiene que mi perseverancia siempre que tiene que ser constante siempre tengo que perseverar no puedo darme lujo de decir hoy no mañana mañana sí siempre segundo persistencia tengo que ser persistente en el momento de que estoy perseverando tengo que tener esa persistencia tengo que tener esa firmeza qué quiere decir tengo que mantenerme firme durante esa perseverancia tengo que mantenerme firme no puedo desfallecer no puedo este cansarme y si me canso tengo que mantener esa firmeza en cristo jesús y tengo que tener esa dedicación esa dedicación en el momento que tenga que estar en esa perseverancia en el caminar de cristo mientras persevero tengo que tener esa dedicación y ese tesón y cómo es ese tesón es como los niños ya ve que los niños dame chocolate no dame chocolate no y como están con tesón y tesón acabamos dando el chocolate entonces así tiene que ser nuestra perseverancia tenemos que darle 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 no podemos desfallecer especialmente en estos momentos el día de hoy si volteamos para atrás y vemos nuestro mundo necesitamos esa perseverancia porque ya muchos se quieren bajar ya muchos no quieren continuar ya muchos están desalentados porque no no tenemos nuestros grupos porque no está el grupo de oración porque no todos podemos ir a misa es momento de poner en práctica la perseverancia es momento de sacar todo lo que dios nos ha enseñado todo lo que nos ha preparado en los años atrás para seguir perseverando porque es aquí es el momento de hoy que se va a demostrar quién soy yo que se va a ver yo a quien estoy siguiendo y hemos seguido un cristo vivo a un cristo que hace las promesas vivas un cristo del hoy no del ayer es del ayer del hoy y del mañana pero muchos ya no queremos perseverar en estos momentos hay personas que desde el día uno que se enteraron que iban a ser este en cuarentena iban a ser encerrados se asustaron se decepcionaron y muchos ya no creen ni en dios entonces es momento de perseverar aún no sabemos lo que va a suceder pero es momento de perseverar amén bueno y para mí como cristiano cuál sería el significado de perseverancia para mí como como seguidor de cristo cuál sería el significado verdad el significado sería seguir obedeciendo a dios con paciencia aunque vea que no sucede nada entonces yo como seguidor de cristo yo que pertenezco a un ministerio un grupo de oración mi perseverancia tiene que ser siempre aunque no vea resultados yo tengo que seguir perseverando un ejemplo sería por digamos estoy pasando por una situación muy difícil en este momento llevo esa petición hacia dios y de pronto veo que no está siendo escuchada o no veo que pase nada y digo no sabes que a lo mejor dios a mí ya no me escucha o está tan ocupado y no pasa nada pero yo tengo que seguir perseverando aunque no pase nada aunque pareciera que esto no está funcionando pero sabe que a eso es lo que la biblia le llama esperar en dios y dios tiene sus tiempos perfectos tiene sus tiempos donde él va a obrar entonces yo tengo que esperar aunque pareciera que no sucede nada pero nosotros nos hemos vuelto personas impacientes verdad otra cosa cómo va a ser esa espera cómo voy a tener esa perseverancia de qué manera mi perseverancia va a ser cómo voy a tomar la actitud qué actitud de voy a tener mientras persevero verdad porque esperar por esperar pues tampoco sería el chiste no como cómo sería una actitud mientras yo espero tengo que tener una actitud de obediencia porque si yo sé obedecer a dios y si él en este momento porque también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor la respuesta que dios me va a dar durante esa perseverancia durante ese momento donde estoy ofreciendo mi petición a lo mejor no va a ser la que yo quiero que sea estoy dispuesta yo aceptar que a lo mejor en ese momento dios me diga no así no por ahí no espérate o simplemente no diga nada entonces yo tengo que tener una actitud de obediencia y esperar en él pase lo que pase amén bueno y lo difícil de aquí es pues esperar porque porque nosotros nos hemos vuelto personas muy impacientes es chistoso que los doctores nos llamen pacientes cuando estamos afuera esperando que nos toque nuestra consulta lo que sea estamos bien impacientes y sabe que el hasta el día de hoy el día de hoy hoy el hoy nos hemos vuelto más impacientes porque porque el mundo el mundo que estamos viviendo la tecnología lo tenemos todo al alcance de un clic si yo quiero una pizza ya la ordené si quiero comprar algo un clic ya funcionó entonces todo lo tenemos rápido a mí me ha sucedido que yo voy a la marqueta y entro y pues de pronto veo las filas por lo que está sucediendo hay más filas de lo normal y digo no puede ser tanta fila pues mire nomás en lo que ando comprando y llego ya no hay nadie digo me adelanto pero porque nos hemos vuelto impacientes y dios no funciona así dios es paciente dios en ese momento donde quiere que tú esperes o yo espere él está trabajando en mí él está obrando en mí él me quiere calmar porque a veces cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando tomamos una decisión precipitada sin haberla llevado ante el señor porque si nosotros decimos que estamos en cristo todo lo hacemos en cristo verdad si llevamos de pronto una decisión que tenemos que tomar grande nuestra familia a dios y de pronto este por la impaciencia decimos no vamos a tomarla de pronto no vemos que no nos sale de pronto no nos damos cuenta que por no haberla llevado ante dios por no haberla puesto en ese en ese momento de perseverancia en ese momento donde el señor me ayudara a tomar la decisión para mi vida no me sale y a veces hasta problemas me acarrea a poco no mis hermanos a poco usted no les ha pasado a nosotros si nos ha pasado como familia porque porque tenemos que esperar en dios entregarnos a esa voluntad de dios amén miren jesús nos enseñó a través de parábolas verdad este especialmente en una donde nos habla la parábola de del sembrador donde hay cuatro cuatro tierras distintas cuatro diferentes corazones que la semilla fue la misma pero los terrenos eran diferentes verdad nos enseñó como cada uno cada corazón reacciona diferente cada terreno diferente aunque la tierra es la misma la misma la semilla es la misma pero cada quien va a reaccionar diferente verdad y para esto vamos a leer un una un pedazo de la biblia que está en san marcos 4 16 17 dice habla el señor otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras apenas reciben la palabra la aceptan con alegría pero no se ríe arraiga en ellos y no dura más que una temporada en cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra al momento caen palabra de dios mire que dice cae la semilla pero no se arraiga empieza el viento a soplar y cae dice que que apenas viene la persecución por causa de la palabra o sea que tú y yo vamos a tener persecución por causa de la palabra por causa del evangelio por causa de cristo vamos a tener esa persecución entonces como como nosotros la semilla cayó y nos alegramos y estamos bien gozosos pero lo que pasa en el momento que toca la perseverancia nos tumba el viento por qué porque dice más adelante podemos ver no podemos leerla todo por el tiempo pero más adelante habla donde cae la semilla en tierra fértil y da frutos y cómo es que un árbol da frutos porque un árbol da frutos que se necesita primero para que un árbol crezca y de frutos se necesita que raíz o entonces la clave está en echar raíz y cómo tú y yo echamos esa raíz que quiere decir que a lo mejor muchas veces nosotros no hemos perseverado porque la semilla no ha echado raíz porque tú y yo todavía no echamos esa raíz en cristo jesús nuestra semilla sólo cayó y en cuanto vino la primera prueba o vinieron tiempos difíciles pues nos caímos porque nuestra raíz no está echada en cristo jesús verdad miren y cómo yo voy a echar raíz me preguntarán lolita y cómo echamos esa raíz ahora ya sabemos que necesito esa raíz en cristo que a lo mejor yo no he perseverado a lo mejor yo me he querido bajar en cada instante porque mi raíz no está echada en cristo jesús es más ni siquiera ha echado nada en nada de tierra en la tierra no ha echado esa raíz ¿por qué? porque yo no he entregado toda mi vida en realidad todo mi ser toda mi familia a cristo no he dejado que él me guíe no he dejado que él haga su voluntad hay un tema que me encanta mucho y fueron de los primeros temas que yo escuché y se me quedaron en mi corazón que se llama jesús rey de mi vida y recuerdo escuchar en ese tema donde la predicadora decía si tú no dejas que jesús sea el rey de tu vida tú no vas a avanzar en cristo tú no vas a perseverar qué quiere decir que a lo mejor yo le digo al señor señor tú eres el rey de mi vida pero sabes que mi adicción aún no mis problemas con mi marido todavía tampoco entonces cristo no es el rey de nuestra vida entonces para yo echar raíz tengo que entregar toda mi ser en cristo jesús todo señor hágase tu voluntad que decimos en el padre nuestro hágase tu voluntad porque mi voluntad no me va a llevar a nada bueno si volteamos atrás cuando hemos hecho nuestra voluntad a lo mejor no nos ha resultado entonces para yo entregar realmente mi vida para que esa raíz crezca entregarse realmente a cristo todo, todo, decirle señor de aquí en adelante tú sé mi guía dejar al espíritu santo que haga su trabajo porque esa es otra cosa tenemos al mejor guía, al mejor consolador y no lo dejamos sobrar cuando estamos pasando por momentos de que tenemos que perseverarnos creemos que estamos solos pero tenemos al mejor guía, al mejor consolador que es el espíritu santo pero tampoco lo queremos porque el espíritu santo no nos va a guiar por caminos que no sean buenos nosotros queremos seguir caminando por caminos que a lo mejor no nos convienen entonces dejemos sobrar al espíritu santo para que podamos seguir en esa perseverancia dice que él es el guía, que él es el parácrito, que es el consolador entonces no estamos solos en esta perseverancia hermanos más sin embargo queremos seguir solos porque nos gusta hacer nuestra voluntad entonces hay que darnos cuenta, hay que aceptar que nuestra raíz tiene que estar en cristo jesús para ver esos frutos a lo mejor yo no he visto frutos en mi caminar cuánto tiempo tengo, miro atrás y digo qué ha pasado dónde está la raíz ya hubo raíz vino la primer porque acuérdese desde el día uno que nosotros dijimos sí señor te quiero servir, yo voy contigo qué dice Jeremías, si te has decidido servir al señor prepárate para qué, para la prueba nosotros desde el día uno que dimos sí vamos contra la corriente vamos en sentido contrario al mundo y encontramos baches, vamos a encontrar baches nos vamos a querer caer pero tenemos que perseverar si tenemos esa raíz fuerte en cristo no nos vamos a caer pero lamentablemente fue una emoción la semilla nos alegró pero no dejamos que echara raíz y mucho menos frutos nosotros mismos no hemos permitido que Jesús sea la raíz y que se vean esos frutos ¿verdad? mucha gente dice no yo desde que empecé no veo hay que examinarse en verdad ya dejé que esa semilla echara raíz en cristo o no ha echado nada y sigo yo siendo la semilla que no dio nada vino el viento y se la llevó entonces tenemos que de verdad de verdad dejar todo en voluntad de Dios ¿amén? bueno y así saben que todo el problema o toda la circunstancia por ejemplo la que estamos pasando ahorita ese momento tan difícil ¿dónde está dirigida? toda toda mi preocupación ¿está dirigida en el problema está dirigida en la pandemia o está dirigida en cristo? porque si está dirigida en la pandemia en que estoy encerrada que no puedo ir al grupo ¿sabe qué? no la vamos a hacer yo se lo digo no la vamos a hacer yo al principio empecé a tener se me venían pensamientos de que tenía miedo yo decía señor no permitas que me entre el miedo yo confío en ti tú tienes todo bajo control aunque ahorita no lo pueda ver yo sé que tú tienes todo bajo control tenemos que enfocarnos en cristo tenemos que dirigir todo mi problema toda mi situación en él ¿y yo qué tengo que hacer? yo tengo que dedicarme a la oración para que eso suceda al ayuno para que eso suceda al sacrificio para que eso suceda yo tengo que hacer mi parte y saber hacia dónde dirigirme yo pero yo no me puedo dirigir al problema porque usted y yo no los vamos a solucionar eso es lo que tenemos que aprender desde que empezamos es difícil cuando uno empieza en el caminar del señor es difícil darse cuenta que de verdad ha llegado una persona que lo va a hacer todo por ti que a ti te toca perseverar aguantar pelear luchar pero ¿sabes qué? él va delante de ti él te va abriendo el camino porque este camino no es fácil este camino es cuesta arriba este camino está lleno de piedras de espinos porque como le dije vamos contra el mundo hemos decidido decirle no al mundo y el mundo no se ha quedado contento el mundo nos quiere para atrás pero ¿sabe qué? usted y yo tenemos ese guía que es el Espíritu Santo que no nos va a dejar caer si nosotros le permitimos ¿amén? bueno miren San Pablo él es un gran ejemplo de cómo se persevera en la Biblia hay muchos muchos le vamos a llamar personajes discípulos apóstoles y hay un personaje que a mí me gusta mucho que es el de la viuda de la viuda que va y le dice al señor señor hazme justicia contra mi adversario ¿verdad? va ante el juez y le dice hazme justicia contra mi adversario dice que todos los días iba ahí estaba con ese tesón ¿y qué dice el juez? mira yo no es más yo no conozco a Dios no tengo temor de Dios pero con tal de que ya no venga le voy a hacer justicia ¿qué quiere decir? perseveró tuvo esa constancia firmeza ella quería que le hiciera justicia y el juez que no creía en Dios dijo le voy a hacer para que ya por su perseverancia y San Pablo también es un gran ejemplo de perseverancia ¿por qué? porque él fue perseguido fue golpeado fue encarcelado pasó hambres y él siguió perseverando siguió adelante y para esto vamos a leer Filipenses del 11 al 13 dice habla el Señor no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido arreglármela con lo que tengo sé pasar privaciones y vivir en abundancia estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento en abundancia o en la escasez todo lo puedo en aquel que me fortalece palabra de Dios yo creo que esta cita bíblica la hemos escuchado mucho todo lo puedo en Cristo que me fortalece la vemos en muchos este tazas de café la podemos ver en muchísimos lugares todo lo puedo pero si si se fijan aquí San Pablo nos muestra a través de esa escritura que él no veía a Cristo como su fortaleza solo en los momentos difíciles él decía yo Cristo es mi fortaleza cuando tengo mucho en abundancia Cristo es mi fortaleza cuando no tengo nada Cristo es mi fortaleza cuando tengo cuando no tengo hambre Cristo es mi fortaleza cuando no tengo nada cuando estoy hambriento que nos dice con esto San Pablo que el mismo Cristo que está con nosotros cuando estamos bien cuando nada pasa cuando pareciera que la marea está tranquila es el mismo Cristo que va a estar contigo y conmigo cuando venga la marea alta San Pablo aprendió a ver a Cristo en todo y tenía bien en claro a donde quería él llegar entonces si tú y yo aprendiéramos a ver ese Cristo como lo ve San Pablo ¿sabes qué? nuestra perseverancia sería siempre no quisiéramos bajarnos de la barca en cuanto viene la marea muchos decimos ¿sabes que no? ahorita esta sí yo ya no pero San Pablo nos está diciendo él es mi fortaleza en la abundancia él es mi fortaleza en la carencia él es mi fortaleza cuando tengo cuando estoy saciado pero también cuando no tengo cuando tengo hambre cuando no tengo nada entonces tú y yo tenemos que aprender a ver que el mismo Cristo que está conmigo cuando estoy bien es el mismo que cuando necesito de él y así poder decir como San Pablo Cristo es mi fortaleza Cristo es quien me va a sacar como dicen por ahí de este atorón y voy a perseverar no voy a querer abandonar la barca voy a seguir perseverando porque le voy a decir Señor si tú has estado conmigo cuando la marea estuvo tranquila ¿por qué te vas a querer bajar ahora? yo no me voy a bajar voy a perseverar vamos juntos amén miren Jesús mismo fue un gran ejemplo de perseverancia cuando Jesús iba hacia el Calvario cuando Jesús llevaba esa cruz cuesta arriba ¿qué pasó? él perseveró Jesús Jesús no miró la cruz Jesús miró más allá de la cruz Jesús pudo traspasar y ver ese plan perfecto que había con la cruz que era la salvación el perdón de los pecados tuyos y míos Jesús no miró la muerte Jesús perseveró porque él miraba vida Jesús miraba que por su sacrificio que no fue fácil que le costó él sabía que todo lo que él pasara no importaba porque él miraba el plan que había de amor para ti y para mí para la salvación del mundo para el perdón de los pecados entonces ¿qué nos está diciendo Jesús con nuestro ejemplo? aprende a ver el propósito de lo que estás pasando durante esa perseverancia que te toca estar luchando que estás pasando por momentos difíciles no veas el momento no veas la situación mira más adelante traspasa y me va a decir pero eso es muy difícil si yo también lo he experimentado digo Señor siempre se me viene a mi mente Señor yo no sé lo que tú quieres de este momento pero si tú has permitido que estemos pasando por este momento de tribulaciones es porque tú quieres algo de nosotros y sabe que Dios siempre quiere sacar lo mejor de mí Dios siempre está buscando cómo sacar lo mejor de mí Él sabe que tal vez yo necesito trabajar muchas cosas y es el momento durante la perseverancia donde yo voy a dar esos frutos paciencia esperanza fe ¿cómo voy a conocer al Dios que sana si nunca pasa una situación difícil de enfermedad? ¿cómo voy a conocer al Dios que me va a dar ánimos cuando yo sienta que en mi familia en mi matrimonio se ha acabado todo si tal vez nunca sucede? los momentos difíciles que el Señor permite que pase es porque algo bueno ese testimonio que a ti te está pasando más adelante alguien lo va a necesitar yo así lo veo cuando yo cuando yo pasé muchas cosas difíciles antes de que yo caminara ahora veo que lo que yo pasé alguien más el Señor permitió que yo pasara eso para que alguien más ahora venga por él hacia él entonces nosotros tenemos que aprender a ver más allá de no te enfoques en lo que está aquí dile Señor muéstrame y si no me muestras más adelante yo le aseguro que el Señor se va a encargar de decirte esto era para esto o si volteas para atrás digamos yo por ejemplo 13 años atrás que volteo digo wow si no hubiera pasado esto por esto no estaría aquí si esto no hubiera sucedido tan difícil en mi vida en mi matrimonio hoy no estaría yo aquí ¿a poco no les ha pasado? que voltean para atrás y dice Señor yo pensaba que esto era lo último que me iba a pasar que hasta aquí llegaba pero gracias a ese momento de dificultad y que perseveré estoy hoy aquí y le da uno gloria a Dios porque gracias a eso uno aprende tanto pero ¿sabes qué? es la perseverancia que te hace quedarte que te hace luchar que te hace vamos no te rindas tú puedes llevamos por enfrente al guía que es el Espíritu Santo que nos da la fortaleza que nos dice al oído tú puedes eres un guerrero Dios te ha hecho para esto y para más cosas ¿amén? bueno ahora vamos a ver yo como como servidor tal vez de algún ministerio yo como como miembro de un grupo de oración o como persona que que gracias a esto mire simplemente un gran ejemplo esta situación que estamos pasando yo le aseguro que hubo mucha gente que se acercó más a Dios por miedo por lo que usted quiera pero ¿a poco no mucha gente? vimos que se unía para apoyar para animar ¿cuánta gente no se unió para llevar comida? y ese es Cristo que está dando comer al hambriento al necesitado entonces ve como de muchas situaciones podemos ver que durante esa perseverancia que vamos a pasar podemos ver que hay algo bueno entonces yo como persona que tal vez yo quiero decidir seguir al Señor ¿cómo yo puedo perseverar? ¿qué podría yo hacer? ¿verdad? algunos consejos hoy en esta tarde les traigo solamente cuatro consejos de cómo perseverar de cómo luchar en este camino vamos cuesta arriba vamos caminando con espinas con piedras pero vamos vamos para adelante vamos siguiendo esa meta usted y yo tenemos una meta allá enfrente entonces le voy a leer solamente cuatro consejitos y mire San Pablo nos decía el sello que debería tener después del Espíritu Santo cada cristiano cada seguidor cada persona que decide seguir y aprender este caminar sería la perseverancia ¿por qué? porque vamos a ver de todo nos va a pasar de todo porque este caminar no es fácil pero pues el mundo tampoco era fácil el mundo también nos pasa una cuenta y nos cobra por andar ahí pareciera que el mundo muchas personas dicen no en el mundo felicidad momentánea felicidad que dura una noche y al día siguiente sigues con tu amargura sin embargo sin embargo en este caminar vida eterna experimentar paz en la tormenta mucha gente dice ¿cómo será eso? los que no saben los que no conocen de Dios y que de pronto uno le dice tengo paz en esa tormenta es confianza es perseverancia de saber que eso no es para siempre que un día vamos a llegar donde todo será paz donde ya no habrá más dolor donde ya no habrá más tristeza y eso es el cielo esa es la vida eterna ¿amén? bueno entonces vamos a leer el primer consejo dice nunca separarnos ni alejarnos de él ¿qué dice? nunca nunca no nos está diciendo si quieres date una vuelta no nunca separarnos ni alejarnos de él de su camino y para esto vamos a leer una cita bíblica que está en Juan 15 5 dice habla el Señor yo soy la vid y ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese dará mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús dice la lectura nos dice yo soy el sarmiento yo soy la vida el que permanece en mí lo tiene todo o sea no dice poquito no incluso hay otras partes en la Biblia donde dice ustedes los que están conmigo harán cosas más grandes Jesús dice habrá cosas más grandes que las que yo he hecho pero ahí va el pero del asunto el que se va de mí el que se aleja de mí no tiene nada y aquí dice nada dígale el que tiene al lado dile nada nada aquí no está diciendo bueno tendrá un poquillo nada el que está conmigo va a dar frutos pero cómo cómo vamos a dar frutos si nos vamos de su camino es imposible dar frutos en el Señor si lo dejamos de seguir entonces una clave o una 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 consejo para seguir perseverando es nunca alejarnos de su caminar no podemos permitirnos decir Señor hasta aquí llego yo este nos vemos 13 años después Señor ya no puedo no si yo quiero seguir en este camino tengo que perseverar porque desde el principio yo sabía que esto iba a ser lucha prueba día a día el hoy es hoy levántate da tu lucha mañana síguela dando porque así es tenemos que perseverar entonces nunca nunca alejarme de su camino primer consejo segundo se necesita tomar una decisión valiente y personal déjese la vuelvo a leer se necesita tomar una decisión valiente y personal o sea yo yo decido estar aquí verdad para esto vamos a leer una cita bíblica que está en filipenses 3 del 13 al 14 dice habla el Señor que tu siervo escucha no hermanos yo no me creo todavía calificado pero para mí ahora solo vale lo que está delante y olvidado lo que dejé atrás corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial que se llama que es llamada de Cristo de Dios en Cristo Jesús palabra de Dios podemos ver en la escritura que San Pablo nos está hablando primero en primera persona porque dice yo yo hermanos yo Elizabeth yo Fernando yo Rosa yo Juan yo Irlanda yo decido estar aquí yo todavía no estoy calificada pero dice decido ir para adelante lo que está atrás quedó atrás ya no volteo nada más voy para allá porque corro hacia la meta como yo decidí estar aquí yo voy a ser el que voy a correr ¿qué pasa? si yo estoy aquí porque mi esposo César quisiera que yo estaría aquí yo no podría perseverar porque yo no he tomado esa decisión propia de yo querer estar aquí por eso San Pablo dice yo corro para allá ya no veo entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión propia de estar aquí ¿para qué? para perseverar y dice que corre hacia la meta San Pablo tenía bien en claro su meta por eso a él si lo golpeaban lo apedraban lo humillaban lo encarcelaron lo dejaban sin comer él decía no importa pase lo que me pase corro hacia la meta miro hacia adelante que es Cristo Jesús la salvación la vida eterna entonces San Pablo aquí nos está diciendo corre hacia tu meta enfoca en tu enfócate en tu meta ¿cuál es nuestra meta? a veces mucho nuestra meta es tener una casa tener más dinero tener muchos nietos ¿cuál sería en verdad como cristiano nuestra meta? la vida eterna la salvación enfocarnos solamente allá para que cuando esté perseverando no vea el problema sino diga Señor vale la pena para llegar hacia la vida eterna vale la pena seguir perseverando porque sé que voy para enfrente para atrás como dice San Pablo ya no ese viejo yo ya no lo veo porque me quiere jalar mi viejo yo a cada rato me dice ven regresa mira que es bien padre andar aquí andar allá las adicciones a cada rato tocan mi puerta pero ¿sabe qué? estoy enfocado en la meta persigo esa meta cuésteme lo que me cueste porque tenemos que perseverar en este caminar entonces San Pablo nos decía estoy bien enfocado y nada de lo que me pase me va a hacer desfallecer no importa que muera en la raya pero yo tengo la meta bien clara y hacia ella voy a ir ¿por qué valiente? porque ya dijimos que este camino es de valientes es de luchar es de perseverar es de que hoy no quieres seguir pues va a tocar seguir por eso se necesita valientes como dice la alabanza hombres de valor necesita Dios hombres que quieran ir más allá hombres que den el extra se necesita ser valiente tengo que decidir yo perseverar muy aunque el que está a mi derecha o el que está a mi izquierda ya no esté aunque mi líder se haya ido aunque me quitaron a mi sacerdote yo tengo que seguir perseverando en Cristo Jesús porque al final de cuentas delante de Dios usted y yo solo vamos a dar cuentas por nosotros no por el de la izquierda no por el de la derecha entonces tengo que decidir yo en primera persona seguir perseverando mirando hacia la meta si desde el día de hoy usted y yo tomamos la decisión de solo ver para adelante mirar la salvación y saber que hay un precio que pagar y que va a ser de lucha de perseverancia de constancia de sacrificio de dejar de muchas veces tener que renunciar a lo que a mi me gusta a la carne someter a la carne y dejar que el espíritu obre pero ahí también está el detalle que dejamos que la carne obre dejamos que nuestra carne siempre sea satisfacida siempre haga lo que quiere y no tengo que someter la carne para dejar obrar al espíritu sacrificarme amén bueno tercer consejo dice pongamos nuestra mirada en Jesús no en los hombres se la vuelve a leer pongamos nuestra mirada en Jesús no en los hombres que difícil como servidores como seguidores y como los que tampoco siguen a Dios y no quieren ni venir a la iglesia porque hay de esto hay del otro hay de aquello verdad para esto vamos a leer Jeremías 5 dice habla el Señor así habla Yahvé maldito el hombre que confía en otro hombre que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé palabra de Dios que fuerte esta escritura fíjese como nos está diciendo Jesús maldito aquel hombre que confía en otro hombre que aleja su corazón de Yahvé y confía en otro mortal igual de pecador igual que le va a fallar que usted y yo muchas personas dejamos de perseverar en este camino hablo en ministerios hablo en grupos de oración ¿por qué? porque pues mi líder ya me falló mi sacerdote también y yo ya no quiero seguir pues ya me fallaron ellos ¿por qué? porque yo llegué en el primer momento en el primer instante que yo decidí seguir al Señor mis ojos mi mirada se fueron a una persona que fue el líder que fue el encargado que fueron los encargados pero como ya me fallaron pues ya me voy yo entonces ¿qué tenemos que hacer usted y yo? fijar nuestra mirada solamente en Cristo Jesús por eso Él dice véanme a mí síganme a mí yo no les voy a fallar pero lamentablemente nosotros nosotros por respeto por admiración los vemos y queremos ser como ellos pero aquí Jesús nos dice bien claro maldito aquel que confíe porque sabe que Él sabe que como seres humanos todos vamos a fallar en algún momento vamos a quedar mal con alguien lamentablemente nos están siguiendo nos están mirando mucha gente y se va a caer con nosotros por eso tú y yo tenemos que aprender a mirar nuestra a poner nuestros ojos solamente en Cristo Él nunca te va a fallar hay gente que ni siquiera quiere venir a nuestra iglesia ¿por qué? porque dicen no ustedes los católicos hacen esto los sacerdotes los líderes hemos visto ¿y sabe qué? ellos ¿dónde cree que se fue su mirada de esa gente? ¿en el sacerdote? ¿en el líder? ¿en el miembro de la parroquia? ellos no ellos no están buscando seguir al Jesús ellos no están buscando encontrar un Cristo que los sana ellos están buscando la aceptación de los demás y sobre todo ver qué hacen los demás porque quieren ser como los demás pero tú y yo no vamos a un ministerio para ser como son los demás y seguir a los demás tú y yo vamos a un ministerio para llenarnos del Espíritu Santo para seguir a Cristo porque vamos en una carrera cuesta arriba y Él no nos va a dejar caer pero cualquier otro hermano de izquierda derecha nos va a fallar porque yo yo también fallo y lamentablemente lamentablemente yo tengo 13 años y volteo atrás y veo a mucha gente que ya no está se ha ido y se ha ido porque le falló este le falló el otro el sacerdote me quitaron a mi diácono me quitaron a mi sacerdote favorito y yo digo qué pena que tantos años estaban siguiendo al diácono estaban siguiendo al sacerdote estaban siguiendo a a su líder y sabe qué hoy en esta en esta tarde a través de esta escritura podemos ver que Dios nos dice mira para enfrente no voltees a tu derecha a tu izquierda porque van a caer muchos y dice San Pablo el que cree que esté firme que mire que no caiga porque yo también voy a caer entonces tengo que poner mi mirada solamente allá voy a mi ministerio y me enfoco en Cristo me voy a llenar si se fue el de la izquierda se fue el de la derecha hay que orar por ellos para que regresen pero a mí a mí no me van a llevar con él ni yo me voy a caer porque sabe que mis ojos no están con ellos porque al final de cuentas quién te va a salvar dónde está la promesa de la vida eterna en quién en tu hermano en tu líder en los miembros de una mesa está en Cristo Jesús nada más entonces este consejo yo sí quiero de verdad este que lo que se nos clave nuestro corazón hay que poner nuestra mirada Jesús yo le garantizo que nunca nunca le va a fallar tengo 13 años conociéndolo y nunca me ha fallado nunca me ha quedado mal sin embargo tengo 13 años y he visto que mucha gente se ha ido se ha alejado y digo Señor ayúdanos socórrenos danos la fuerza porque esto no es fácil seguir adelante tenemos que ver esa meta y esa meta está en Cristo tenemos que ver esos ojos que nos dicen vamos tú puedes sigue mira yo soy ese ejemplo de esa perseverancia morí por ti en la cruz lo volvería a hacer si fuera necesario porque te amo amén cuarto y último consejo comprendamos que nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado se la voy a volver a leer comprendamos que nadie puede darnos una vida mejor que la que Cristo nos ha dado para esto vamos a leer Juan dice habla el Señor a partir de entonces muchachos a partir de entonces muchos perdón sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle Jesús preguntó a los doce quieren marcharse también ustedes Pedro le contestó Señor y a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios palabra de Dios dice que que muchos lo dejaron de seguir sus discípulos unos discípulos pero inmediatamente les preguntó a los apóstoles ustedes también se van a ir pero Pedro rápido le contestó maestro Señor a quien iremos dinos a quien si solo tú tienes le estaba confirmando porque él sabía que era la única persona que le iba a dar la vida eterna Pedro ya sabía que después de Cristo él no tenía nada nada no le pertenecía nada ni la barca que él tenía porque la barca que él tenía se la había dado Cristo para que fuera ahora pescador de hombres ¿verdad? entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que que no hay otro lugar no hay en el mundo que sea mejor que lo que Cristo nos ha dado yo quiero que por un momento tú pienses si yo decidiera en esta tarde hoy en este día va hacia lo que estoy viviendo estoy pasando ya no quiero perseverar no puedo seguir si tú decidieras irte y dejar de seguir el Señor ¿a dónde irías? ¿dónde te visualizas nuevamente? yo por ejemplo yo recuerdo que eso yo me preguntaba mucho cuando cuando mi esposo y yo nos casamos empezamos a pasar muchísima dificultad yo ya venía pasando dificultades de que yo dije si al Señor el Señor dijo pues toca que purificar porque hay mucho que trabajar en ti como persona y empezó y cuando ya él y yo nos casamos se vinieron las dificultades se vinieron esas grandes batallas donde yo decía Señor de verdad ¿qué está pasando? no entendía nada pero ahora sé que era necesario porque también Dios nos estaba preparando para esta vida para este llamado que tenemos como misioneros donde nosotros pasamos mucha necesidad cuando nos casamos mucha carencia mucha pobreza pero mucha riqueza en Cristo tal vez no teníamos economía no teníamos una casa este yo cuando me alivié de mi primer niño pues nunca tuve ese privilegio de ir a comprarle un cambio de ropa porque no tenía dinero él no tenía trabajo nos casamos en el 2008 cuando estuvo esa economía que se fue al piso y yo me decía Señor si yo quisiera abandonarte porque estamos pasándola tan duro no tenemos casa no tenemos trabajo este no tenemos nada ¿a dónde iría yo? y sabe que yo no encontraba un lugar fuera de Cristo el mismo Señor me decía este es tu lugar persevera porque más adelante vas a ver frutos esto no es nada esto es sólo el comienzo de una nueva vida que les voy a dar como matrimonio en mí pero toca que perseverar toca que purificarse juntos toca que quitar mucha humanidad que todavía traes toca que someter esa carne y enseñarle esa carne que no siempre van a tener abundancia ¿por qué? porque como misioneros nosotros vivimos de la misericordia de Dios a través de ustedes y eso es bien duro ¿por qué? porque toca que bajar el ego hasta el piso y aceptar que Dios me va a socorrer a través de usted y eso para mí por lo menos yo hablo en lo personal mío yo decía Señor ¿cómo? ¿cómo yo voy a permitir que a la gente me dé no a mí me da vergüenza no Señor me decía persevera sigue adelante esto es solo el comienzo más adelante mirarás frutos pero yo no lo comprendía mi humanidad no me dejaba pero la perseverancia me mantenía y eso es real porque por eso hoy yo estoy aquí 13 años atrás yo volteo y digo Señor no cabe duda que con el Espíritu Santo con el día a día esa lucha que doy caminando cuesta arriba muchas veces no he querido bajar si muchas veces no he querido dar la pelea pero viene el Espíritu Santo y me dice al oído persevera esto no es el final aquí no se termina aquí comienza algo nuevo para ti para tu familia y sabe que le doy gracias a Dios porque aprendí como San Pablo en la perseverancia a dar gracias cuando tengo mucho y a dar gracias cuando no tengo nada me hizo más humana me hizo entender que cuando tengo mucho puedo ayudar a muchos puedo bendecir a mi familia puedo bendecir a alguien más que la bendición no es solo para mí eso me enseñó a no ser egoísta eso me enseñó a compartir yo sé lo que no es tener yo sé lo que cuando uno está embarazado no tenga esa dicha de decir voy a comprarle un cambio a mi bebé voy a comprarle sus primeros zapatitos yo no tuve esa dicha con mi primer niño yo no pude hacer mi pañalera para decir voy al hospital y ya preparé no nosotros vivíamos en una casa donde vivimos seis meses y los seis meses se los debíamos a la señora porque él no tenía trabajo y yo decía señor qué difícil es seguir en ti ahora que nos casamos qué difícil pero Dios me decía persevera y Dios mandó su misericordia a través de otra gente y ahí es donde él me quería mostrar que yo tenía mucho ego y tenía que bajarlo al piso y tenía que aprender a aceptar que la misericordia de Dios iba a obrar a través de la gente me gustara o no me gustara tenía que aceptar su voluntad y ahí es donde yo aprendí a aceptar la voluntad de Dios como fuera y sabe que no me arrepiento le doy gracias a Dios porque me enseñó cómo perseverar en tiempos difíciles y como yo un día le dije a él si tú y yo nos volvemos a quedar sin nada porque no crea que fue una vez lo perdimos todo como unas cuatro veces y todo era todo nos corrían de lugares porque no pagábamos pues no teníamos él no tenía trabajo se accidentó viene otro momento de perseverar cuando él era el único proveedor de pronto tiene un accidente donde lo deje inmóvil como un año no podía caminar decía señor apenas habíamos rentado un apartamento apenas íbamos pagando y de pronto nos tenemos que ir porque ya no tenemos cómo pagar teníamos que vender todo lo poquito que habíamos logrado porque no nos podemos llevar nada porque donde íbamos es un lugar más pequeño pero sabe que como yo un día le decía a mi esposo tú si un día perdemos otra vez todo a mí ya no me da miedo porque yo sé aprender a vivir con lo poco y con lo nada porque yo le decía dentro de mis oraciones y yo lloraba y le decía señor mientras no me faltes tú mientras cuando sentí esa hambre porque no teníamos comida le decía mientras tenga la Eucaristía lo tengo todo nos íbamos a misa todos los días porque allá en Santa María hay misa de lunes a domingo unos días en la mañana otras en la tarde pues como no trabajábamos nos íbamos a misa y esa era nuestra comida y eso era lo único que necesitábamos en ese momento de perseverancia lo único que yo necesitaba era ese Cristo a través de la Eucaristía y Él me saciaba y Él me decía sigue perseverando yo recuerdo que en todos los evangelios durante ese momento que estábamos en esa prueba en esa lucha en esa perseverancia en todos los evangelios Dios me consolaba y me hablaba y me decía vamos no te rindas tú puedes es momento es momento de perseverar es momento de demostrar de qué estás hecho de qué estás hecha porque sabe que en los momentos donde Dios nos pone a perseverar Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros porque Dios nos ama y Dios sabe lo que usted y yo necesitamos es en ese momento de esa prueba de esa lucha de esa perseverancia donde se sabe de qué estoy hecho a quién estoy siguiendo quién es el que me da la fortaleza para seguir adelante y yo estoy segura estoy segura que si no hubiéramos pasado esas necesidades tan grandes esas carencias tan grandes de un día no tener más que una tortilla de harina y pues nos la partimos con salsa valentina no estaríamos aquí porque no seríamos agradecidos seríamos ingratos y no sabríamos reconocer que es Dios quien nos da todo por Él tenemos esta libreta este piano esto el teléfono Dios nos da todo y dejamos de creer que nosotros por nosotros íbamos a tener todo nuestra base como matrimonio fue fundada ustedes van a tener todo y en abundancia como dice su palabra por mí por mi voluntad el día que yo decida no lo tienen y el día que yo decida lo van a tener pero tocaba que aceptar a lo menos por mí saber de dónde venía saber de quién iba a venir porque si no iba a ser yo malagradecida o iba a creer que por mí lo logramos fue en esa perseverancia fue en ese momento donde esa marea parecía que nos hundía parecía que nos tumbaba una y otra vez y nos revolcaba como las olas pero sabe qué la mano poderosa de Cristo nos levantaba y decía aquí no acaba la pelea sigue más adelante aún no van a ver frutos porque eran años son 13 años llevamos 12 de casados y le puedo decir que por lo menos los 6 años que tienes como de entrega total al ministerio ¿verdad? 6 años es donde más es donde hemos visto los frutos de esa perseverancia es donde el Señor nos ha mostrado y podemos voltear atrás y decir sin entrega sin sacrificio sin la voluntad hacia mí no estarían hoy aquí si ustedes no se hubieran entregado mi voluntad y decir por lo menos yo como esposa no hubiera entregado la vida de mi esposo hacia Dios y lo he hecho Señor como yo le dije ahí está tú me lo diste en un altar aquí yo te lo dejo en otro altar vamos con todo tú lo necesitas más que tal vez yo lo necesito tú lo necesitas para que las demás familias se bendigan y a través de ese sacrificio que yo hago por amor porque lo hago de verdad por amor muchas familias se van a bendecir y ahí está mi paga pero si yo no hubiera perseverado si yo hubiera seguido un egoísta si yo hubiera creído que mi esposo me lo está quitando la iglesia me lo quita Dios no estaríamos hoy aquí él y yo no hubiéramos perseverado porque juntos con nuestra perseverancia en Cristo es que logramos llegar hasta aquí y yo con esto quiero decirte familia no te rindas sigue perseverando aunque pareciera que todo está tan mal aunque pareciera que se te derrumbó tu vida pero sabes que a lo mejor si se te derrumbó porque a nosotros se nos derrumbó una y otra y otra porque no habíamos echado esa raíz de la que yo te abrí al principio nuestra raíz no estaba en Cristo nuestra raíz estaba en mi carne lo que yo quería yo no quería que mi esposo se fuera yo no quería que él se fuera a cantar porque porque se iba a cantar él necesitaba estar conmigo y con mi niño pero ahí es donde viene Dios y me dice los necesito vamos sean parte de mí vayamos juntos perseveremos juntos tu sacrificio tu esfuerzo alguien más lo necesita así que familia de verdad yo quiero decirte en esta carrera que tú y yo nos hemos que hemos decidido correr porque tú y yo decidimos correrla decidimos correr esta carrera hacia Cristo hacia la meta no vamos a perder si vamos lentos no vamos a perder si nos cansamos porque si nos vamos a cansar algunas veces pareciera que vamos caminando y que no avanzamos pero no la vamos a perder por eso no la vamos a perder porque nos hemos cansado la vamos a perder si nos detenemos si decidimos abandonar esa carrera es cuando vamos a perder esa carrera hacia Cristo es donde nuestra perseverancia termina y nos rendimos por eso de verdad yo quiero invitarte esta tarde sigue adelante sigue perseverando yo soy un testimonio de perseverancia soy un testimonio que hace 13 años atrás yo no era nada nadie daba nada por mí sin embargo vino ese Cristo Jesús y dio todo somos un testimonio como familia de que si se puede perseverar en las cosas de Cristo como familia que cuando no estés apoyo del esposo y de la esposa pero de los dos hay ese sacrificio y dicen vamos Señor desde este momento como familia los dos vamos a seguir adelante vamos a sacrificarnos porque si yo quisiera decirte no hay sacrificio si hay sacrificio pero todo en la vida tiene un sacrificio todo el caminar a ese Cristo es sacrificio Jesús mismo se sacrificó por ti por mí Él hizo el sacrificio más grande que fue morir en la cruz por eso yo no quiero decirte ay no va a ser muy fácil no va a ser duro va a ser difícil porque vamos pues arriba hay mucha piedra hay mucho espino nos vamos a caer pero está el Señor que nos fortalece si no no estaríamos Él y yo como familia diciéndote que si se puede verdad amor que si se puede si se puede no fue fácil no para Él también le costó más Él tuvo una doble lucha porque todavía tenía la lucha de Él y la mía porque a mí me costó más trabajo este aceptar ese llamado y más trabajo perseverar para Él fue un poco más fácil pero sabe que Él entregó su voluntad a Dios y dijo Señor tú me llamaste a mí tú te vas a encargar de ella yo ya no puedo yo ya le dije o no le dijiste Señor que le dijiste quítala no la pongo en tus manos Señor yo solamente escucho tu voz tu llamado yo sé que por mí no puede haber alguna palabra de convencimiento para que ella lo acepte pero yo sé que tú tú si ves la necesidad en tu pueblo y vas a hacer que ella pueda comprender lo que tienes para nosotros y se lo entregué a Él decisión propia Él sabía que por más que Él quisiera no me iba a hacer cambiar porque eso es decisión yo decidí años sí por eso te digo persevera no es mañana no años seis años atrás doce años atrás sigue perseverando no te rindas no te salgas de la carrera sigue caminando aunque sea con pequeños pasos pero esos pequeños pasos algún día nos van a llevar a nuestra meta y ya con esto quiero cerrar nunca nunca pierdas de vista tu meta si tú ves la meta dices no importa me caigo me levanto no importa pareciera que mañana no quiero seguir con Cristo pero estoy viendo para allá que veo vida eterna la salvación Cristo Jesús que me va a salvar a mí que va a salvar a mi familia vale la pena como dice la alabanza vale la pena seguir adelante vale la pena seguir perseverando porque es en la perseverancia donde Dios va a sacar los mejores frutos de mí es en la perseverancia donde Dios va a conocer y se va a dar cuenta y sobre todo en la familia nos vamos a dar cuenta que es Él el que reina en mi vida es cuando vamos a ver que mi voluntad ya no me pertenece decido entregar mi voluntad mis deseos mis placeres lo que yo quiero como yo un día le dije al Señor ya te entrego lo que yo quería que era mi esposo haz tu voluntad fue de la manera que obró hace seis años mírenos ahora entonces si se puede hermano tú puedes todo lo puedes como dice San Pablo en Cristo que te va a fortalecer sigue perseverando no te bajes de esta barca porque el mundo no ha cambiado está peor pero Cristo Jesús sigue con la misma promesa Cristo Jesús es siempre te va a decir estoy firme en lo que digo vamos juntos caminando yo no te abandono no estás solo no estás sola es Cristo Jesús que nos va a fortalecer es el Espíritu Santo que nos va a ayudar en esa perseverancia cuando sientas que ya no puedes perseverar en esto que te está pasando en este caminar o en la situación que te encuentres di Espíritu Santo guíame ven a consolarme ven a animarme ven a guiarme para que pueda perseverar amén bueno vamos a escuchar esta alabanza ahí donde estás dile a Dios dame decisión dame paciencia dame confianza pero sobre todo dame fe y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta aunque tardar tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control y cuando miras el sacrificio y cuando miras todo lo que tienes que entregar y cuando pasa el tiempo y reconoces que verdaderamente fue Jesús mismo quien te llama y te guía entonces tú dices Señor servir a Cristo es muy hermoso servir a Cristo Cristo es maravilloso pero no es fácil y yo creo que lo sabemos muy bien vas a pasar por muchas pruebas muchas dolores penas y problemas pero sabes una cosa pero a pesar de lo que venga vale la pena tú te la sabes dile vale la pena servir a Jesús vale la pena servir a Jesús vale la pena aún en la adversidad aún en el problema vale la pena familia vale la pena cargar esa cruz hay que morir en el mundo hay que cargar la cruz de Cristo familia morir en el mundo y vivir donde en su luz y nos dimos cuenta que a pesar de lo que venga vale la pena vale la pena a pesar de lo que venga vale la pena vale la pena familia vale la pena seguir me toca a mí en esta asamblea decirle a ella que gracias por tu servicio mi amor gracias 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 también por tu sí me siento muy orgulloso en el Señor de verte como el Señor usa tu corazón porque es el Señor a través de ti me siento orgulloso como tu esposo ver como el Espíritu Santo se manifiesta y como saber que cada una de las personas que escuchamos la palabra de Dios por medio de tu servicio pues toca nuestro corazón y en el nombre de Renaciendo la Fe en Cristo de este ministerio que nos invita hoy a participar de esta prédica que el Señor te regala para todas las comunidades hermanas pues te decimos gracias mi amor gracias familia de verdad que mi deseo más grande es haberte podido transmitir esa perseverancia que yo tuve con ese ejemplo vivo no es que me contaron una historia de perseverancia somos nosotros testigos somos ese testimonio por eso se llama testimonio somos testigos del amor de Dios que tuvo hacia nosotros y por eso estamos perseverando que de aquí en adelante cuando alguien te pregunte como le has hecho para seguir como le has hecho para seguir caminando en Cristo que es tan difícil tú le digas he perseverado estoy perseverando y seguiré perseverando porque como te digo perseverar no es un día y me voy el mejor atleta del mundo que gana la medalla de oro no entrena un día toda su vida es un entrenamiento no tiene descanso porque se prepara para la gran carrera y tú y yo estamos preparándonos para llegar a esa meta en esa carrera que es Cristo entonces toca que entrenar todos los días en esa perseverancia porque acuérdense que hay otro que nos quiere jalar así que de verdad hermanos sigamos perseverando si se puede estoy yo y te decimos tú puedes si se puede sigue adelante no te rindas no te canses tú vas a poder todo en aquel que te da la fuerza que te fortalece con la ayuda del Espíritu Santo no te olvides de él aclámalo para eso él se ha quedado a hacer ese gran trabajo en la tierra pero muchos no lo aclamamos aclama al Espíritu Santo y dile acompáñame Espíritu Santo fortaléceme guíame consuélame porque yo sentía mucho desconsuelo cuando pasamos eso pero venía el Espíritu Santo y me animaba y me consolaba y me decía vamos así que yo te dejo con esto cuando te vuelvan a preguntar cómo le haces oye tú María oye tú Felipe oye tú José cómo le has hecho que cuando vengan esos guerreros nuevos que salen de los encuentros o que alguien de afuera del mundo quiera empezar este caminar con Jesús y te diga y cómo le haces dile estoy perseverando día a día hoy estoy perseverando mañana voy a perseverar y voy a seguir perseverando hasta que el día que el Señor nos llame nos llame perseverando y no nos llame cuando nos hayamos alejado sino nos llame en esa perseverancia y ahí nos encuentre perseverando dando la guerra dando la batalla dando la lucha porque no es fácil amén amén gracias mi amor gracias familia por conectarte voy a cerrar con un cantito más no me quiero quedar sin cantar este canto y con esto nos despedimos tu hermano en Cristo César Marín familia misionera Marín me da gusto que muy poco nos hemos visto juntos compartiendo mi amor casi nunca casi nunca y ese es uno de mis sueños un día ir junto con mi esposa y mis hijos hasta donde el Señor nos quiera llevar ahí seguimos perseverando en eso del amor ahí seguimos perseverando mi amor y cosas buenas mejores vienen mi amor Señor Cosa no sueña ser mariposa ya no quiero arrastrarme tengo ansias de volar ser como río a donde caiga agua del cielo y que nadie lo pueda dividir dividir ni separar ni separar transfórmame y quema mis alas mi Dios y mi Señor conviérteme conviérteme a ti transfórmame y reina en mi vida y aquí está y aquí está la clave familia que ya no viva yo no que tú vivas en mi Dios Dios le bendiga familia que pase una linda noche buenas noches familia la paz de Cristo gracias por asistir a esta asamblea virtual de renaciendo la fe en Cristo y nos miramos con el favor de Dios el siguiente viernes a la misma hora y en el mismo canal la paz de Cristo Dios le bendiga bye buenas tardes buenas noches hasta luego gracias